ah oh si no si no que les plaza un poquito así y ahora sube los brazos así que los panos sonridos dice así suben los brazos y ahora preparado díselo ahora grítalo, grítalo mamá mía las palmas, palmas díselo ese es el río ay mi madre tú no sabías lo que era el cielo oídalo